y buenas 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 señoras y señores bienvenidos a otro episodio comienza la fiesta de la nfl empieza falso si señores aquí estamos de vuelta me han contratado nuevamente gente jodida complicada pero bueno sé que se estuvo hablando de que soy una ia inteligencia artificial no no lo niego no lo niego creo que es lo que es lo que diría una inteligencia artificial totalmente no soy un robot sí exacto exacto bien y aunque no lo crean tengo sentimientos también lo que diría una inteligencia artificial totalmente también los quiero bueno aquí estamos nuevamente un placer volver a estar aquí sé que sé que me extrañan me extrañan mucho eso es verdad especialmente ustedes no sé si tanto los oyentes pero en definitiva aquí estamos una vez más una etapa de la vida una etapa de la vida complicada como se acuerdan ya me hice la boca pasaron muchas cosas en el medio cosas que se van se van modificando pero aquí estamos nuevamente en esta pretemporada y me gusta porque en realidad les voy a reconocer tampoco quise estar en en episodios anteriores a porque porque me parecían unas divisiones chotas y no me divertían entonces decidí volver para esta que que es una que me divierte mucho y especialmente y no podía faltar en una donde vamos a tener a al equipo de nuestro querido amigo el señor Ale Pivenais Casas así que seguramente vamos los chif vamos los chif dale dale que sí seguramente va a estar divertido fantástico me gusta tu nuevo rincón te debo decir Ale Casas gracias amigo creo que ya te lo dije en alguna anterior para la gente que nos está escuchando el señor Ale Casas para la gente que no nos está viendo no se levantó y mostró una remera de su buzo un buzo que tengo un detalle curioso para comentar este buzo lo compré en mi primer viaje a ver fútbol americano allá por 2018 consumía hace poco fútbol americano y dije 2018 todavía los chif Mahomes no era titular iba a arrancar ese año fui para las primeras fechas y en una feria americana para auto halagarse es una cosa increíble y en una feria americana empecé a comprar había cosas muy grandes de fútbol americano me comí un par de camisetas y encontró este buzo y dije che qué lindo buzo y este buzo el año pasado es el que usaba taylor swift cuando iba a dar los partidos así que sí tengo el mismo buzo que taylor después le busco la foto el colito esto va para el recorte no 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 se busca la foto de taylor swift y es el mismo estás equivocado estás equivocado taylor tiene el mismo buzo que vos bueno vamos a decir las cosas como como corresponden o sea una persona que llegó a la nfl hace un año vamos a compararla con el señor ale casas hincha de los broncos del año 2015 por favor bien correcto así que taylor me copió el uso y nada quería comentar ese detalle ya que hablábamos de esto que bien el servicio premium de inteligencia que bien el servicio premium de inteligencia artificial esta boludo es mucho mejor este negro es impecable se lo ve más lindo incluyo con mejor definición 2.0 estoy más brilloso no gracias al señor roger godel pagamos el premio gracias al señor roger godel por pasarnos la guita para pagar el premio el comisionado nos escuchó nos tiró los mangos que correspondían así que pudimos pagar el premio gracias a roger godel y bueno acá tenemos este negro espectacular el mejor negro de la historia para el colo que siempre tiene algún comentario que hacer si estoy desfasado en muchos sentidos así que todo se puede arreglar en la vida a todo esto el colo tiene de fondo la casaca número 17 del señor adams bueno parte de la división después es una cuestión temática es una cuestión temática vamos a hablar de los riders en este capítulo así que es uno de los protagonistas de la división bueno muy bien me parece muy bien señores como siempre nos pueden seguir en arroba falso punteo en instagram escucharnos por ivox spotify apple podcast y claro que sí también ver estas caritas en youtube a través del canal de no adele o no así que bueno hoy muy linda 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 de visión la afc oeste en este episodio 103 qué lindo no tenemos a los chips los riders los broncos de esos tres ya hablamos sin querer queriendo y nos quedan unos chargers que siempre bueno ya lo van a estar hablando no pero siempre esperamos que en algún momento nos sorprendan y cada vez tienen menos herramientas para sorprendernos quizás ya estaremos hablando y charlando de eso pero quizás es el año conciso de análisis conciso de análisis me gustó me gustó fue una buena cápsula que metió porque sí hay algo de eso hay algo de eso esta inteligencia artificial de verdad que es increíble boludo increíble premio un premio un chabón sabe machine learning al palo me encanta pregúntenme de soccer está complicada la pretemporada bueno señores nos metemos sin más prolegómenos así se dice a mí me gustaría viajar para que te gusta la palabra le no estamos estudiamos para este capítulo increíble nos vamos a cansa al equipo de nuestro querido andy reed y como no el señor pat mahomes el uno de la liga indiscutido a este punto vamos a decirlo y la verdad que discutirlo en este momento sería insensato negrito de hecho creo que para hablar un poquito del 20-23 del equipo que es lo que estamos haciendo de cada uno me parece que la gran conclusión del 20-23 de los chiefs que ya deberíamos haber aprendido pero creo que a esta altura ya lo aprendió todo el mundo es no apuestes contra mahomes y rid nunca no lo hagas es un error o sea es un error no podés apostar contra ellos nunca ni aunque parezca que el año pasado arrancaron flojos de hecho arrancaron perdiendo en casa contra los lions o sea fue el primer partido del año nos juntamos a verlos los tres perdieron contra los lions y los lions ganaron el partido con autoridad la verdad es que no o sea si bien no es que arrancaron muy mal porque perdieron un montón de partidos ganaban pero no era muy convincente y se montaban bastantes dudas los partidos los ganaban medio feos y medio que los salvaba la defensiva la defensiva de los chiefs tuvo este año una particularidad que Spagnuolo siempre logra que sus defensivas lleguen bien a fin de año pero este año arrancaron bien la defensiva de los chiefs fue la unidad fundamental de los chiefs durante toda la temporada regular la ofensiva realmente estaba muy floja a mahomes no paraban de dropearle pases ese grupo de total absolutamente y sosteniblemente inexplicable grupo de muertos que tenía el mejor cuarto del balde de la liga decir que Travis Kelsey estaba tampoco fue el mejor Travis Kelsey de su carrera ni mucho menos tuvo un año bajo para sus estándares pero bueno fueron levantando 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 fue apareciendo Raji Rice de pronto ya sobre el final del temporada regular iban levantando levantando y fueron levantando hasta levantar el Lombardi otra vez o sea lo hicieron de nuevo ridículo porque la verdad es que entran a playoffs con un récord de 11-6 habiendo perdido partidos contra los broncos no es que tuvieron un año medio duvaitativo los chiefs realmente sí es como que se consolidaron realmente se consolidaron como como esos equipos creo que muchos usamos la palabra dinastía a partir de este campeonato porque se convirtieron en esos equipos que como decías al principio no puedes apostar contra ellos nunca y cuando llega el momento de los playoffs ya es tan maduro el equipo que saben que con entrar a playoffs ya tienen grandes chances de llevarse el Super Bowl porque ya entran a la cancha en ese momento sabiéndose superiores o sabiéndose por lo menos de que son son los que mejor van a afrontar esos momentos complicados que saben que cuando llega el momento de la verdad saben que responde porque ya lo hicieron múltiples veces eso tiene la experiencia completa tienen esa confianza sí saben cómo hacerlo y nadie los quiere enfrentar y los otros equipos ya también salen a la cancha de otra manera se convirtieron ya en ese equipo como decimos también de este lado del charco de los equipos coperos que sabes que cuando llegan mano a mano te matan como el Boca de Bianchi como el River de Gallardo son ese equipo sí y ganan con la camiseta también de hecho bueno a ver en los playoffs su primer rival son los Dolphins que venían muy cachondos y los Dolphins no existieron en ese partido no existieron no hubo partido fue realmente triste tampoco es que los Chiefs les hicieron 75 puntos simplemente fue un partido de poca anotación donde los Chiefs lo tuvieron dominado de punta a punta y nunca jamás hubo una amenaza de que pudieran ganarles y bueno así hasta el Super Bowl le ganaron a San Francisco en la última jugada del partido en overtime digo no no fue eso es lo que dice el gol fueron un equipo copero se convirtieron en eso y ese equipo copero en buena medida se conserva para este año la verdad es que esta pretemporada para los Chiefs no fue para nada negativa porque cuando vos tenés un equipo que viene de ganar varias copas por lo general pierde jugadores no fue el caso lo más grave que perdieron fue la Jarius Snid que fue un trade ni siquiera lo perdieron consideró una tercera ronda el año que viene con los Titans que me parece un buen valor tienen profundidad cornerback no devaluan a la Jarius Snid es un buen valor es una pérdida digo no subestimemos la pérdida de la Jarius Snid te lo doy que digamos en comparación con lo que podría ser no le podían firmar no sabían que no iban a poder firmar a los dos digamos a Chris Jones y a la Jarius Snid lo sabían al principio de la temporada no lo vemos tampoco como algo liviano porque realmente es uno de los mejores corners de la liga fue uno de los pilares de los Chiefs campeones a mí me deja sabor a poco lo que obtuvieron a cambio pero bueno sabemos que también ahí entra un poco la cuestión contractual y demás igual el punto vale creo Colito que lo que decís de uno de los mejores cornerbacks de la liga no te estoy diciendo que no sea excelente estoy diciendo que es mucho fruto de Spagnuolo y ahí es donde yo tengo la tranquilidad para ese equipo en ese sentido cornerbacks tienen de profundidad y Spagnuolo es un tipo que sabe desarrollar jugadores de hecho a Snid lo desarrolla él yo creo que lo puedo hacer tranquilamente Chris Jones era más difícil de perder y no lo perdieron mantuvieron todo lo importante se quedaron con la figura de su defensa se quedaron con la figura de la ofensiva coordinador defensivo extendieron a Kelsey también extendieron a Kelsey extendieron también a varios jugadores de línea ofensiva la verdad es que extendieron a Andy Reid además que no es menor por eso consolidaron todo el core todo el núcleo del equipo que salió campeón dos veces seguidas viene de vuelta y la gran la gran debilidad que tenían el año pasado parecían haberla atacado y atacado de una manera muy interesante que me gustaría analizar un poquitito porque me parece muy interesante sí trajeron en gran medida dos nombres al cuerpo de wide receivers uno fue vía agencia libre trajeron a Marquise Brown Hollywood Brown drafteado por los Ravens después un tiempo en Cardinals ahora vieron los Chiefs en un contrato de un anito y siete palos un tipo que desde el draft entra a la NFL como un tipo velocista con buena mano con calidad voy a recibir uno que nunca terminó de cuajar en unos Ravens que no jugaban mucho por el aire no tuvo buenas oportunidades tampoco pero ofensiva de Guy Roman no nos olvidemos de eso para lo que viene después en el capítulo pero incluso estuvo por ahí en algún momento algún año de más de mil yardas digo un tipo que tiene con qué pero sobre todo lo que tiene es velocidad y después en el draft van y después en el draft van y hacen un trade con los Bills que podemos hablar durante 55 horas de cómo a los Bills les gusta entregarle la cola a los Chiefs no tiene sentido la última vez que hicieron un trade le dieron a Mahomes ¿entendés? y ahora le están dando armas es ridículo pero bueno hicieron un trade con los Bills subieron cuatro posiciones y levantaron a Xavier Worthy que es por si alguien no estuvo leyendo las 17.000 notas pre-draft el tipo que rompió el récord de las 40 yardas en el combine récord histórico o sea es el jugador que más rápido el jugador que más rápido corrió las 40 yardas en el combine entonces hay una nota clara en lo que están armando con su cuerpo de wide receivers y es velocidad ¿y qué pienso yo de esto y que me parece interesante conversar y quería ponerlo acá en la mesa colito y con el grito porque creo que pueden pueden comprar esta idea Andy Reid además de ser un genio como todo buen genio es un buen ladrón ¿sí? y yo pienso que Andy Reid estuvo viendo mucho a la ofensiva de los Dolphins ¿qué inventó Mike McDaniels el año pasado? vamos a decir inventó parece mentira pero no se usaba nadie lo usaba de esta manera y Mike McDaniels lo inventó pre-snap motion el movimiento de snap ¿sí? típica que el cuarto va a hacer una senia y un wide receiver va de la derecha de la línea cruza por atrás y va a la izquierda se suele usar para leer cómo están posicionadas las defensivas si son zonas si son hombres para hacer alguna jugada de trampa medio extraña de particular y no para mucho más obviamente que sí pero se entiende el punto Mike McDaniels lo que hizo fue entender que él tiene velocistas en su equipo Tyrek Hill Shelen Waddle y dice si ellos empiezan a mover antes de que salga la pelota y es snap pasa inmediato o sea recibe tú hace la pasa de inmediato Tyrek Hill que ya dio tres pasos Tyrek Hill arranca corriendo contra defensores que están parados si Tyrek Hill a los defensores que le corren mano a mano les gana imaginate si tiene tres pasos de anticipación hizo desastres con ese tipo de jugadas el año pasado los Dolphins usaron muchísimo esa sprint up motion yo creo que Andy Reid está trayendo velocistas no para jugar a la bomba infinita de 60 yardas todo el tiempo no es eso lo que va a hacer esta ofensiva esta ofensiva lo que va a hacer es usar esa velocidad de esa manera como nos llama Mike McDaniels que es casi usarlos como running backs entre coaches a los way residuos veloces abrir los espacios y eso les va a generar jugadas de 20 30 yardas para tirar el techo con estos tipos o touchdowns incluso además obviamente van a estrellar el campo porque uno hace eso y otro se va a 60 yardas para atrás más lugar para Kelsey en el medio más lugar para que Pacheco corra por ahí tienen que poner dos safeties detrás en vez de uno y entonces es un jugador menos en la caja me obsesioné un poquito con esto lo estuve lo empecé pensando en la ducha hace dos días y vengo como medio obsesionado con la cuestión y creo que si los shifts van por este lado que pareciera y quiero creer que va por ahí vuelven a tener una ofensiva top 5 top 3 de la NFL y estamos ante un quilombo porque si la defensiva se mantiene en núcleo si este tipo de hielo se queda si esta ofensiva mejoró y encima hacen un movimiento de este tipo es la tercera yo hoy veo eso tiene que pasar tiene que cuajar los vice receivers puede que no pero si eso cuaja yo voy a la tercera bien me parece que es un planteo interesante que el que hace sobre todo también pensando en que volviendo un poquito para atrás cuando los shifts deciden deshacerse justamente de Tyreek Hill uno de los jugadores que ahora está en esa ofensiva que mencionas es porque de alguna manera los equipos le habían encontrado la vuelta a la forma que los shifts aprovechaban en ese momento a Tyreek Hill no le pudo encontrar la vuelta a Andy Reid cuando los equipos le empezaron a jugar con dos high safeties con dos safeties bien profundos y no pudo jugar más a eso que jugaba y a pesar de que no le fue mal pero no le encontraron la vuelta y terminaron de alguna manera diciendo bueno nosotros ya no podemos jugar como jugábamos por eso no necesitamos tanto a Tyreek Hill y se fue otro equipo y donde otro head coach como Mike McDaniel que toma eso de Shanahan ya hablamos tanto del árbol Shanahan el que empezó con tanto motion pre-snap motion fue Shanahan y empezó también a usar los wide receivers como decís con mucho jet sweep usando también a Divo Samuel un poco como esa función dual de running back wide receiver y Mike Daniels toma eso y lo lleva un poquito más al extremo y le da su vuelta de tuerca y aprovecha y arma esa ofensiva con dos jugadores distintos a los que tiene Shanahan que son dos jugadores bien veloces y está bueno lo que decís porque realmente el personal que arma los chips es para jugar de esa manera yo creo que sí y Reid es famoso ladrón después me puse a estudiar y vi que Reid es muy copiador de cosas como toda la liga es lo que pasa en la liga así se expanden las ideas en la liga y así después las defensas le agarran la mano y después lo que viene pasando a una velocidad cada vez más acelerada bueno nada los veo para campeones que querés que te diga los veo salvo que seleccione Mahomes y tenga que entrar el nuevo corto de los chips que es Carson Wentz que ahí no la veo también pero si Mahomes se queda en pie los veo para campeones que no te puedo decir otra cosa los está quemando fuerte bueno yo te quiero preguntar sí 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 ya tiró viste no hice partido con los broncos ya tiró ahí aprovechó yo te quiero preguntar Ale porque hablaste de los wide receivers obviamente hablaste de Mahomes de Kelsey algo también de la defensa y cómo ves el juego por tierra de los chips teniendo en cuenta tuvimos un gran Isaiah Pacheco que quizás fue una de las armas más sorpresivas que creo tuvieron los chips el año pasado desarrollando una faceta de juego que hasta el momento no era si querés la número uno ¿no? Sí la verdad que mirá cuando estaba haciendo todo el análisis este me puse a buscar números de Pacheco porque recordaba un año de la hostia y cuando vi las estadísticas no saltan a la vista no estuvo por el medio de todo de cantidad de yardas de yardas por acarreo pero no me deja de pasar lo que dijiste vos fue importantísimo hubo un momento donde Pacheco le daba equilibrio y le daba interés a esa ofensiva cuando no cliqueaba podían depender de Pacheco no les iba a ganar el partido pero los iba a mantener en juego y la verdad que fue súper importante yo creo lo que le decía recién respecto de este esquema ofensivo que pienso puede ser la planteada Andy Reid más parecido al de McDaniels lo que pasa con ese esquema ofensivo es que como tienen que bajar un jugador más para tener dos safeties al fondo te dan la posibilidad de tener la caja más liviana y los running backs hacen mucho más estragos pensá en lo que fue el año pasado de Raheem Mostert y de Borajain tuvieron los dos más de mil yardas fue una locura ¿entendés? y no sé 800 tachos cada uno entonces siento que Pacheco puede tener un año de la reputa madre si pasa esto porque la verdad que el año pasado en una ofensiva que no lo ayudaba mucho porque no como que se notaba mucho que le iba a llevar a él dependían bastante tuvo un buen año yo creo que si tiene esa posibilidad no sería loco ver a Pachequito como running back tres o cuatro de fantasy en el año después también a mí me parece que la yarda chica gana partidos digo por ahí no son corredores que tienen muchas yardas pero que logran avanzar las líneas las cadenas y también eso más para el juego me parece un poco que hicieron los Chiefs el año pasado sirvió mucho si es que el año pasado era eso yo creo que este año va a jugar más a la jugada explosiva se va a tener eso obviamente pero va a haber mucha jugada explosiva me parece Pacheco fue el jugador que muchas veces destrababa los partidos en partidos donde quizás no podía confiar en Sky Moore en partidos donde no podía confiar en Kadarius Tony sabía que podían confiar en Pacheco y que le daban la pelota y que el tipo en momentos complicados era el que de alguna manera se ponía el equipo al hombro y era el que mantenía a los Chiefs y a esa ofensiva con vida para que después se pueda definir de alguna manera incluso en los partidos de playoff me parece que fue un poco es verdad lo que no va a resaltar tanto en los números en las yardas en los touchdowns pero era ese jugador confiable en el que podían descansar en los momentos importantes y que les daba por ahí esa chispa que necesitaban total totalmente pero bueno Colito contame algo a ver bien ¿qué dicen las estadísticas? no, perdón las estadísticas ¿cómo le decís vos? las simulaciones las simulaciones 150 record sí correcto el record para los Kansas City el negrito sabe porque bueno son parientes parientes lejanos la que hace las simulaciones y la inteligencia artificial el record para los Kansas City Chiefs será de 12 victorias y 5 derrotas superan la temporada regular del año pasado que digamos recordemos algo estamos hablando de una temporada regular quizás mala para los estándares de los Chiefs pero ganaron 11 partidos así que si es normal para arriba tienen que ganar 12 claro claro que loco boludo realmente la vemos con una temporada mala para los Chiefs y quien pudiera tener esa temporada mala bueno lo hablamos el año pasado también fue fue de menor a mayor ¿no? hay que llegar bien parado a diciembre correcto así es la vida así es la vida hay que llegar bien parado a diciembre sobre todo sobre todo en la Argentina exactamente hablando de llegar bien parado a diciembre y sobre todo en Argentina nos vamos a Las Vegas no sé qué tendrá que ver pero hay algo del juego y demás en fin los Riders los Riders Polo hemos hablado un poco de los Riders en las previas así que yo me imagino que vas a vas a dibujarme un poquito de optimismo con este equipo no sé por qué razón lo veo así sí se puede ver de varias maneras a ver por un lado me parece que hay muchas cosas positivas lo más importante es que ya no está George McDaniels definitivamente en nuestra vida en nuestro corazón la persona más odiada del colo boludo así que ya por ahí podemos tener una nota de positivismo importante George McDaniels un fiasco total lo que hizo que bueno fue ese despedido en la mitad de la temporada y tome las riendas Antonio Pierce un nuevo técnico interino no es la primera vez en el último tiempo nos pasó tuvimos también la experiencia Richo y Sakia pero esta vez a diferencia de esa experiencia a nuestro amigo Mark Davis de quien hablábamos antes de comenzar el capítulo por alguna noticia que salió por ahí después el neguito verá si la quiere comentar o no me parece que no viene el caso en este momento pero bueno la cuestión es que hasta su máxima superestrella Max Crosby les dijo esta vez no esta vez no vuelven ustedes a tener derecho a echar al interino que les fue bien y que el plantel banca para traer un cualunque que después hace desastres y tenemos que volver a empezar de cero otra vez no digo o se queda Antonio Pierce o me voy yo eso fue lo que dijo Max Crosby su máxima estrella con lo cual no les quedó otra alternativa creo que fue correcta la decisión pero de todas maneras me parece que no tenían mucho para hacer sino querían que el vestuario se les convierta en un cabaret total y que haya un desmadre de jugadores que no sabemos hasta dónde podía llegar así que toma la decisión se queda un año más para Antonio Pierce me parece que también tiene un poco que ver con la identidad de Raider Antonio Pierce es muy ese estilo con lo cual me parece que queda también con el plantel y con lo que en general quiere el equipo me parece que es un año donde los Raiders pueden tener optimismo pero no pueden tener demasiadas expectativas a ver la verdad que si nos ponemos a mirar un poco cuáles fueron las movidas tampoco hicieron grandes no hicieron grandes cosas el jugador más importante que llega sin dudas es Christian Wilkins que viene de los Dolphins el Defensive Tackle le pagan un contrato interesante 110 palos 4 años pero es realmente un jugador que te puede hacer una diferencia en esa posición en una línea defensiva donde ya tenés a Max Crosby donde además tenés otros jugadores que deberían también empezar a aportar un poco más como Tyree Wilson el jugador tomado en primera ronda del año pasado y me parece que ahí es donde un poco deposita las esperanzas los Raiders sobre todo del lado defensivo porque me parece que todavía tiene muchos agujeros el plantel en general y la defensa en particular sobre todo la secundaria es algo que me parece que todavía no lograron abordar del todo como para mejorar esa posición después no hay grandes movidas en lo que llega me parece interesante los jugadores que llegan de wide receivers Michael Gallup y Jalen Guyton jugadores que no necesariamente necesitan ser titulares pero les da una profundidad que me parece interesante en un cuerpo de wide receivers que creo que tiene un color interesante con Davante Adams Jacobi Myers Trey Tucker que mostró cosas interesantes el año pasado y sobre todo la adición de el jugador que tomaron esta vez en la primera ronda del draft vamos a ver si después de muchos años le logran pegar a una primera ronda del draft me parece que sí yo diría que sí a ver estamos hablando obviamente de Brock Bowers el jugador tomado con el pick número 7 del draft recordamos quienes fueron elegidos los años anteriores ya hablamos de Tyree Wilson que no nos sorprendió pero no tuvo un buen primer año en el 2022 no tuvieron por el trade de Davante Adams en el 2021 Alex Lederwood ya no está en el equipo en el 2020 Henry Ruggs y Damon Arnett ya no están en el equipo en el 2019 Kelly Ferrell Jonathan Abrams y George Jacobs ya no están en el equipo y el único que sí está en el equipo es el tomado en el 2018 Colton Miller que no sé cuánto lo escucharon hablar o no pero tuvo un gran año el año pasado después de quizás años donde no terminó de convencer se terminó de consolidar y tuvo un muy buen año el año pasado cosa que es auspicioso y además refuerzan también esa línea defensiva con el jugador tomado en la segunda ronda del draft que me encanta me parece una excelente selección en el pick número 44 seleccionaron a Jackson Powers Johnson de la Universidad de Oregon se hablaba de él como quizás el mejor centro barra guardia del draft segunda ronda en un pick 44 pero digo se hablaba mucho en primera ronda seguro tenía el pick número 20 absolutamente por eso buen valor y buen refuerzo también otro jugador me parece con la filosofía Ryder así que por lo menos digamos tenemos esa parte si querés optimista de la que hablabas Negrito y no pierden grandes jugadores más allá de George Jacobs un jugador que me parece que también ya tenía un poco el ciclo cumplido si bien es un tipo que jugó bien en los Ryder se aportó mucho pero ya me parece que se necesitaba un cambio de aire de los dos lados se va Hunter Renfro un jugador que a mí siempre me gustó pero bueno no se entendió sigue libre si es raro lo de Hunter Renfro es raro en los últimos dos años no fue el mismo George McDaniels lo mató pero boludo alguien tenía que agarrar tape alguien tenía que agarrar tape y verlo antes George McDaniels era una bestia desde el slot era un Edel barato boludo no tiene sentido que nadie lo agarre era bueno hacer la verdad que raro aparte era el tipo que nos daba esperanza hay con un cuerpito así como nosotros todo menudito y el tipo la rompía como va y recibe en la NFL en fin yo creo que los Riders si vemos un poco el global son un equipo que como decíamos al principio todavía tiene muchos agujeros y el principal agujero me parece lo tiene la posición de quarterback que ahí es donde quizás uno ve el techo el límite por eso uno no tiene muchos motivos para ilusionarse por lo menos en este año a todos nos gusta Gardner Minshew me parece que vamos a coincidir nos cae muy simpático es un tipo que puede ser titular en la NFL o puede ser el mejor backup de la NFL pero no es un tipo que te va a ganar un Super Bowl me parece jugando de titular todos los partidos de ninguna manera y creo que a todos también nos gustó lo que vimos en Aidan O'Connell un jugador que si no hubiese sido que fue un cuarta ronda estaríamos todos hablando como quizás un tipo que puede tener un año un breakout un breakout season ¿no? porque tuvo un buen año para rookie como un quarterback en la NFL o sea tuvo mucho mejor año que Bryce Young por decir algo ¿no? con lo cual digamos hay algo de expectativas puestas ahí pero nos quedamos todos con la sensación de que sigue teniendo un techo relativamente bajo entonces me parece que por eso es que creo que los Riders siguen con un equipo en formación siempre hablamos de que los equipos cuando cambian de head coach en general se tardan tres años en un poco reconstruirse en esos últimos tres años no solamente cambiaron dos veces de head coach sino que también cambiaron de quarterback se le fue su quarterback de muchísimos años con lo cual Derek Carr obviamente estamos hablando de él con lo cual me parece que hay que entender que este equipo hay que pensarlo de acá a uno o dos años y que todavía está formándose y hay que ver cómo termina de cuajar Antonio Pierce en todo esto mira yo coincido bastante con que la posición más débil es la de quarterback creo que la secundaria es más débil todavía que la posición de quarterback pero por eso no termina el confiar tanto en los Riders pero la posición de quarterback a mí me da un poquito más de intriga yo creo que a ver claramente hay dos cosas que están corriendo acá una la que decías recién Antonio Pierce sabe perfectamente lo que está haciendo y no es que va a salir a ganar de un día para el otro agarra un roster que viene totalmente masiliento cagado a palos se comieron muchos errones tipos presos pasó de todo de todo en los últimos cuatro o cinco años de los Raiders realmente vienen muy mal entonces hay necesario un cambio de filosofía y un cambio de mentalidad creo que tiene piezas interesantes para eso en Max Crosby en Davante Adams pero interesantes no solamente por su talento sino por su liderazgo y por su experiencia son tipos que pueden armarte un vestuario bueno creo yo sería una pavada que salgan a buscar un quarterback este año que hubiesen salido a buscar un quarterback que traigan a alguien de agencia libre que hagan lo que hicimos con Wilson nosotros nada no iba a ir a ningún lado si iba a ser más tiempo de demora mejor darle para mí lo que están haciendo es darle espacio a este pibe porque es Aidan O'Connor para mí va a ser el titular es quien tiene el puesto para ganarse no a Bernard Minjoo básicamente si Aidan O'Connor pincha va a entrar pero realmente yo creo que lo creo en Aidan y el pibe mostró algo interesante como decís vos mostró más que Bryce Young y le está dando un supporting cast mejor porque ahora tiene un Brock Bowers porque de repente le reforzaste un poquito el cuerpo de wide receivers porque su línea ofensiva está mejor y le trajiste un muy buen guardia o centro yo creo que es interesante lo que están haciendo sabiendas de que faltan muchas piezas en la defensiva pero que quizás la ofensiva puede mostrarte algo ¿entendés? y si te muestra algo de su ofensiva ya para el año que viene construís reforzás defensa porque la ofensiva che, funcionó bien ahí de Aidan O'Connor el cliqueo, listo defensa, tengo un equipo y si por otra parte te das cuenta que no era O'Connor, listo y el que viene en agencia libre trajiste un cornerback un safety te buscaste un quarterback en el draft es esa paciencia que me parece inteligente pero es una paciencia con cierta esperanza a mí Aidan O'Connor todavía lo quiero ver jugar un poco más para decir nada, sí es un buen backup todavía no puedo decir eso todavía puede ser un buen quarterback de la NFL tranquilamente sí, sí, sí estamos de acuerdo por eso digo puede ser un buen quarterback o el mejor backup de la liga pero todavía estamos de acuerdo que puede ser un tipo que como hoy el año pasó en los Colts que te mantenga el equipo bueno no te va a dar ese salto de calidad hablaba de O'Connor no de Minshew ah, de O'Connor hablaba de O'Connor yo creo que es O'Connor se puede más o menos decir lo mismo de los dos yo todavía de O'Connor no lo digo ese es el tema ¿entendés? O'Connor puede que termine siendo un Minshew de O'Connor todavía no lo sé quiero ver más ese es el punto perfecto hay que ver esa es mi duda sí, sí, sí nos puede sorprender y de repente mostrarnos que no te voy a ser elite pero es un top 10 top 12 sí, qué sé yo puede ser tranquilamente no lo veo no puede sorprender lo más probable es que el año que viene veamos un equipo en reconstrucción si estaban reconstruyendo un poquito que el año que viene tengan que reconstruir la franquicia entera pero hablando de reconstruir franquicias nos vamos para Denver ¿dónde están los momentos ah, perdón perdón es increíble vamos a tener que contar algo ahora vamos a tener que contar una intimidad en el prompt de la inteligencia artificial le pusimos que es importante que se burle mucho de los broncos de Pibenice entonces vino recontracargado manija ya saltó saltó momento le pusimos las dos cosas le pusimos le pusimos ahí en la programación que tenía que hablar mal de los broncos y que tenía que acordarse que venía el récord después pero empezó malo de los broncos le agarró le agarró la emoción a la guía me agarró la emoción él lo dijo siente 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 muy avanzada el premium este que vi que rédito que nos está dando escuchame una cosa el año pasado estuvieron 8 o 9 este año este año el récord de los riders será de viene con delay ahí va 6 victorias y 11 derrotas ok difícil temporada podría ser peor podría ser peor podría ser peor la pregunta que a este punto me hago y hablando de que podría ser peor ahora sí hablando de que podría ser peor nos vamos a Denver donde ya hay el señor y el gran John Payton quiere dar vuelta a la página claro que sí con un gran coreback que lo emociona al señor Pivena escaso Ale ¿cómo vas a hablar de los broncos? ¿vas a hablar bien? ¿en algún momento te vas a enojar? ¿te vas a emocionar? quiero escucharte voy a tratar de comportarme todo lo que pueda como un analista serio y no como un hincha de los broncos faltan 2 segundos voy a ver cuánto duro podríamos decir que la Ela John Payton no empezó como se esperaba sí caramba yo podría empezar diciendo eso podría llegar es una sutileza no, no, no les voy a pedir que traten de ser analíticos yo lo estoy haciendo ustedes también porque ya sé que es divertido burlarse de mí no, no está bien yo lo que quiero decir es que no quiero que esto sea una especie de déjà vu de la temporada pasada en este mismo momento no, no no creo que lo sea no creo que lo sea ok, está bien yo quiero que recordemos un poquito lo que fue ese año porque arrancó muy mal arrancó muy mal la defensa inexistente 70 puntos con los Dolphins en la tercera fecha del campeonato mira vos no me acordaba menos mal que me lo haces acordar después de perder con los Raiders y con los Commanders o sea arrancó muy mal la cosa muy, muy, muy muy mal ahí arrancó 1-5 realmente era muy mala la cosa muy, muy mal cuando parecía que se desbandaba todo mal la defensa de Van Joseph pasó de ser una porquería a la mejor defensa de la Liga prácticamente o sea increíble absolutamente imparable estaba esa defensa y la ofensiva sin fuegos artificiales hacía lo suficiente y algún que otro fuego artificial hubo algunos momentos entre Russell Wilson y Corlan Sutton que fueron para enmarcar el año pasado jugadas increíbles para ganar partidos en el último minuto de pronto hubo un momento donde yo creí en algo había chances de playoff 7-7 había chances de playoff mala mía así como ya aprendí a no apostar contra Mahomes y Andy Reid tengo que aprender a apostar contra los Broncos evidentemente y voy a ganar mucha plata porque nunca me dan una puta alegría en ese sentido pero bueno parecía que sí ¿qué quiero decir con esto? no fue tan malo el año pasado como pareció no fue tan malo ¿qué pasa? ¿qué fue lo malo el año pasado? las conclusiones la conclusión número uno que Sean Payton y Russell Wilson no son para jugar juntos no es el quarterback que él quiere no es el quarterback que él quiere y eso que Russell Wilson jugó muy parecido a lo que sería un quarterback de Payton en sentido que tuvo muy pocas intercepciones cuidó mucho la pelota pero sin embargo es otro estilo de juego es más lento busca la jugada héroe y Payton no quería eso te quiero hacer una pregunta Ale perdón porque lo que decís me lleva a una pregunta una duda que tengo quiero saber tu opinión no más porque Sean Payton cuando agarra el trabajo sabe que el trabajo viene con Russell Wilson entonces vos crees que vos crees que él creyó que podía dar vuelta a la situación de Russell Wilson o él siempre supo en el fondo que no era revertible y que tenía que darle un año y que después las cosas se iban a desenvolver y que él iba a tener el poder digamos de hacer este este cambio que finalmente se hizo es una pregunta que requeriría que conozca mucho mejor a Sean Payton porque me estás preguntando qué tan o qué tan poco maquiavélico fue básicamente yo creo que yo lo que sí creo es que cuando él negocia con los broncos le dice yo pruebo con Payton pero no me haces cuatro años o sea para mí esa conversación existió no es que él vino a hacer eso yo pruebo con Wilson yo pruebo si acabas que no venía decidido a echarlo a la mierda cuando le gustaba pruebo pero si no va no va y no fue y sabés que no hubo química nunca entre esos dos pibes no hubo química entonces esa fue la primera conclusión de mierda para terminar el año y decís listo ya está en mi quarter que contraté pagando una fortuna futuro Hall of May en un año en dos años le tengo que largar la mierda porque no es lo que me va a servir desgracia la otra mala noticia es que la defensiva se acordó de jugar bien a partir de la fecha 7 si teníamos esa defensa desde la fecha 1 entrábamos a playoffs no sé para qué pero entrábamos ¿entendés? dieron demasiada ventaja y eso es una inconsistencia peligrosa Van Josef sigue este año la gran mayoría de los jugadores defensivos importantes siguen este año se perdía Jossi Schuhel linebacker importante pero la gran mayoría vuelve no hay demasiadas bajas en ese sentido con lo cual uno querría pensar que esa defensiva puede arrancar el año mejor y después igual la sensación que queda la peor de todas del año pasado es la de siempre la de siempre desde que yo soy hincha de los broncos siempre 5 para el peso desgracia siempre 5 para el peso no, ni siquiera no vi una temporada que salga 3-14 ¿entendés? vi siempre 8-9 8-8 7-9 decís la puta madre boludo que angustia quizás este año tenés suerte ¿por qué te reís? te estás adelantando porque es inevitable como que no lo puedo evitar que gente de mierda voy a hablar un poquito de lo que fue la off-season de los broncos y los movimientos que hicieron ya se despeinó estando despeinado ya se despeinó imagínate todavía no empezó fueron pocos movimientos en la agencia libre y no muy notables la verdad es hacer más notable por lo simpático igual ya charlaremos esto es un trade con los jets un swap de sexta y séptima por los servicios de Zach Wilson me interesa y me intriga pero pará pero lo mismo que me interesa y me intriga Sam Darnold de los bikes es como che es un pibe que fue drafteado con alto nivel que tiene talento y que estuvo tirado a muy malos lugares jugó a muy malos lugares y no tuvo oportunidades me intriga no te digo que no quiero el QB1 me intriga me cae mejor que si tiene que entrar otro entre él y no sé boludo show flaco Case Keenum no quiero ya está dame otra cosa dame algo más nuevo divertime un poco por lo menos qué sé yo ¿quién es el QB3? ¿quién es el QB3 de los broncos? para mi gusto o por él que el QB2 es Wilson ¿quién es el QB3? en realidad en realidad el QB hoy teóricamente el QB1 es Stidham el 2 es Knicks y el 3 es Wilson hoy teóricamente así como en orden teórico de eso se habla en los entornos bronqueros pensando que que Bonix va a ser el titular tarde o temprano eventualmente yo creo que desde la fecha 1 pero no lo anuncian todavía el suplente es Stidham eso es lo que te quiero decir yo creo que sí Wilson no tiene chances de jugar salvo que seleccione Stidham no sé no sé qué va a pasar ahí y mejor así lo trae este régimen también bueno sí ojo todos los cuartos de los axoterios por este régimen es lo que pienso porque el cuarto bueno ya lo dijiste así que voy a adelantar voy a pasar para el draft con el pick número 2 en la ronda número 1 Bonix de Oregon un tipo que mi único recuerdo de todo el análisis pre-draft que hicimos fue tener en el capítulo con el estimado Luciano en donde básicamente dijo Bonix es una mentira es el peor cuartel que puede existir el que de las teorías de Bonix se va a quedar matar y ha conseguido la bronca y está dispara y hay algo más dijo están locos de la cabeza los analistas que dicen que puede salir en primera ronda también no 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 bueno y ahí fueron mis broncos y se dicen que existen los Falcons que se llaman a Penix en la octava como para quedarme un poquito más tranquilo que no sé ya no somos los más tarados más cuartel va que Bonix mirá mucho más confío en Peyton confío en Peyton vi poquito tape pero vi tape y hay algo de Bonix que me gusta ¿sí? que es versátil de techo bajo pero versátil o sea puede escramblear puede sacar el pase rápido y directo puede sacar una bomba puede correr es versátil de techo bajo no es una bestia en nada pero es versátil y es muy inteligente muy inteligente el tape de dinero que el pide vi su inteligencia ¿sí? no es un mal tipo de cortavac ese tipo de cortavac para Sean Peyton me encantaría haber elegido a Callie Williams y sí obvio boludo pero no tenía el pick número uno porque somos una franquicia tan mediocre que ni siquiera podemos tener un pick número uno nunca tuvimos un pick número uno en la historia trato los broncos jamás tuvieron el pick número uno de un draft bueno ya dijiste están siempre en mitad de table por eso bueno y por esa desgracia pero veo Onix veo sus condiciones y digo che esto no me parece mal en una ofensiva de Sean Peyton lo mismo me pasa con Zach Wilson de otra manera yo che no está mal Sean Peyton te pide que juegues rápido que juegues corto menos a Zach Wilson más a Onix pero digo por talento puro no lo veo absurdo después digo uno empieza a mirar el roster y yo seguro voy a decir esto y ustedes se van a cagar de risa el roster de los blancos es un roster muy completo muy completo ningún jugador figura porque es un equipo mediocre pero Gordon Sutton tranquilamente puede ser wide receiver uno de un equipo tranquilamente es un jugadorazo ese cuerpo de wide receiver se le suma Troy Franklin que era compañero de Boonix en Oregon y un gran wide receiver excelente excelente elección cuarta ronda pick 102 excelente valor en ese momento totalmente de acuerdo con esa selección pero además compañero de Boonix no sé si lo dijiste recién si fue compañero de Boonix fue su mayor socio de Boonix en Oregon aparte a eso que te acabo de decir o sea a Troy Franklin y a y a a Tim Patrick que vuelve que la última vez que jugó una temporada entera tuvo un año excelente a Marvin Mims que el año pasado mostró una amenaza profunda bárbara con muchísima velocidad digo no está tan mal conformado el equipo en el cuerpo de Rani que se llama Javante Williams que está segundo año después de la ACL con lo cual puede volver mucho mejor el año pasado estuvo medio floquito Jaleel McLaughlin que el año pasado tuvo un añazo espectacular muy explosivo draftaron también a Drew que estimé la línea ofensiva estuvo muy bien el año pasado y no tuvo grandes pérdidas se fue al centro del Callenberry pero no es gravísimo la línea ofensiva debería me encanta Queen Myers me encanta la verdad George Reynolds también traía una agencia libre el cuerpo de Warras me olvidaba un tipo sumamente confiable sumamente confiable que los Lions el año pasado tuvo un muy buen año es raro uno dice che mira a ver podría haber algo acá podría haber algo yo para igual voy a poner un punto más creo que los broncos están haciendo algo inteligente Sean Payton está tomando una decisión inteligente él lo que está haciendo yo no voy a armar un equipo para que ganar dependa del quarterback absolutamente está haciendo eso está haciendo eso eso está claro y eso me parece muy me parece muy bueno filosóficamente sobre todo para el cuarto que drafteaste no me parece no me parece un mal plan podría parecer un mal plan me decís che Ale estás emocionado ves un año 12-5 los broncos ni por putas ni de cerca pero no me parece un mal plan ¿cuánto la ves? a ver ¿de cuánto la ves? ¿de cuánto la ves? ¿yo? ¿cuál? ¿qué récord ves? Ale 7-10 ok ¿y qué te pasa con eso? me quiero matar boludo ¿qué te voy a decir? estás en la misma de siempre ¿qué querés que llore querés que llore al aire boludo? ¿qué querés que hagas es un garrón? me gustaría divertirme pero no puedo está bien yo te voy a decir algo ibas a tirar 8-9 te voy a decir algo positivo y algo negativo sobre lo que mencionas lo positivo es que estoy de acuerdo con todo lo que decís de Bo Nix de hecho otra de las cosas que nos dijo Lucho cuando vino es que no nos guiemos mucho por las yardas que las yardas se engañan porque son todos pases cortos pero es verdad que John Payton viene un poco de todo lo contrario viene de un quarterback al que evidentemente nunca pudo adaptar a su estilo de juego que es un tipo que tiene como característica que tiene demasiado la bola en la mano y sobre todo eso se le acentuó mucho en esta última etapa en los broncos que no se sabe deshacer de la bola en el momento con la velocidad que hoy requiere la NFL que no procesó además de la forma que se requiere en la NFL y por ahí a Bo Nix no le va a pedir que procese le va a pedir que agarre la primera lectura tome la decisión rápido y que tome lo que la defensa le da y posiblemente eso sea más eficiente de lo que fue la ofensiva del año pasado eso te lo doy después lo que me pasa con los broncos un poco es repito algo que ya dije en otros episodios el ejercicio de elegir los tres mejores jugadores es cierto que quizás no tiene un plantel malo pero cuando yo te pregunto decime los tres mejores jugadores de los broncos cuesta elegirlos e incluso cuando los elegís es como que te conformás con bueno ok ahí está si son los mejores pero no tengo no tengo muchas opciones no tengo cinco o seis para elegir tengo que con mucha suerte elegir a tres y me parece que eso para ¿sabés a qué se parece? se puede parecer eso pienso yo en este plan que tiene Payton a lo que se veía del roster de los Texans el año pasado que tenía mucho mucho nombre que decía che y este ninguna figura nada pero después en el sistema correcto funcionó veo ese tipo de potencial ¿entendés? porque no son muertos salvando sacando las distancias entre entre CJ Stroud y Bonix pero eso es una de las grandes claves sí sin dudas de la concha de tu madre es una incógnita igual evidentemente evidentemente se viene otro año de mediocridad y yo voy a terminar cortándome las bolas con una de esas tijeras de jardín de infantes ¿viste? la que tiene la punta redondita así y voy a tener la fecha 7 diciendo porque mira no había ese super google de Peyton Mani y la reconcha de mierda así sí está claro va a pasar eso gracias Corito supongo que tus simulaciones te apoyan esto o peor incluso vamos a ver las simulaciones el resultado de las simulaciones dice que el récord de los broncos para el año que viene será de tres victorias y catorce derrotas no es una desgracia desolador pero es lo que estaba pidiendo hace diez minutos dijo que quería eso que nunca se lo terminaban de dar no porque van al picuno no porque van al picuno vale no hay una mierda para levantar que era Queen Edwards no 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 quiero no no este año no pueden tener pueden mirá si se te da y los broncos tienen el primer picuno de la historia y al final de año podemos poner ese clip de Ale diciendo nunca tuvieron tengo miedo picuno datos eso sería una comprobación absoluta de que falso punteo es ultramufa directamente no ultramufa no no y sabés lo peor de todo después vamos a llegar al draft y los broncos van a negociar el primer puesto el primer pic y se van a ir para atrás tiene sentido porque ya tiene al quarterback y no hay una gran camada el año que viene tendría sentido tiene muchos agujeros estaría bien estaría bien el pic uno dos o tres que tengan el año que viene lo tendrían que trader yo puedo llegar a llorar en vivo yo puedo llegar a llorar en vivo si pasa eso te lo juro lo lindo de todo esto es que ahora vamos a hablar de los chargers y ya con ese resultado de los broncos me imagino que la viste un poquito mejor a los chargers querido colo bueno que difícil que lindo y que complejo es hablar de los ángeles chargers es como hablar de una mujer hermosa pero mala porque uno todos los años quiere ilusionarse con los chargers es un equipo que más allá de todo por lo menos a mí me pasa me cae simpático no es un equipo que le deseo el mal me como contento cuando le va mal además tiene un corte que a mí me encanta realmente creo que a todos todos compartimos eso podemos sentir un montón de cosas pero a todos nos encanta Justin Herbert nos cae bien y queremos que le vaya bien pero sin embargo el año pasado fue decepcionante creo que hasta me quedo corto diciendo decepcionante fue el fin de la era Brandon Staley el récord fue de 5-12 con un plantel otro odiado otro odiado por ir con los Staley otro de tus enemigos íntimos a ver sí igual es muy diferente de lo que me pasa con Josh McDaniels que es lo que me pasó con Brandon Staley Brandon Staley incluso nunca me cayó mal nunca me cayó mal sí me tengo esa sensación de que fue es uno de los responsables de desaprovechar años dorados de Justin Herbert y eso obviamente que no me gusta pero bueno más allá de eso terminó esa era el plantel la verdad quedaba no te metas con el quarterback como amas a los quarterbacks es increíble lo hice en negro pero es verdad amas a los quarterbacks los amas tu vida por los quarterbacks a muchos sí bueno este te parece pelotudo no te parece un mala leche digamos este te parece que le faltan luces exactamente va más por ahí no hay odio no hay odio visceral bien la cuestión es que los Chargers la verdad que si mirábamos el plantel creo que todos podíamos estar de acuerdo que tenían equipo para empezar para entrar a playoffs sin ninguna duda y también para pelear y para hacerle sombra a los chips bueno la realidad fue muy diferente de eso es cierto que también tuvieron lesiones importantes como le suele pasar a este equipo es algo que no le esquiva la verdad que no no tienen suerte la lista de lesiones fue bastante larga Mike Williams estuvo lesionado casi toda la temporada ostiene que la seleccionó al principio del tobillo nunca se terminó de recuperar bien incluso Justin Herbert tuvo lesiones en dedos de ambas manos primero jugó con un yeso en la mano derecha después se terminó lesionando a la izquierda y terminó también saliendo en el medio se lesionó Joey Bosa como todas las temporadas en el medio se lesionó Keenan Allen como todas las temporadas y este año pasaron cosas bastante interesantes e importantes ¿no? en esta pretemporada ¿están bien muchachos? sí me están haciendo rey me gustó me está gustando mucho todo lo que está diciendo y cómo lo está diciendo realmente se nota que ensayaste se nota que ensayaste vos te está divino realmente lo tenés como muy bien no no va saliendo natural tengo algunas notitas pero la verdad que está saliendo natural se van jugadores se van jugadores importantes porque si si nombro a los jugadores que se van sobre todo del lado ofensivo son jugadores realmente de peso pesado ¿no? y antes de empezar la temporada ellos tenían que tomar algunas decisiones ya se sabía tenían bastantes problemas con el tema del tope salarial con lo cual de los dos lados de la cancha había jugadores claves que no iban a poder retener en la ofensiva Mike Williams y Keenan Allen en la defensiva Nick Bosa y Khalil Mack la verdad es que no sabían qué iban a hacer antes porque la idea era renegociar esos contratos tratar de alguna manera de que los jugadores acepten quedarse por menos dinero y quizás no era lo que se imaginaban pero finalmente los dos que terminan reteniendo son los de la defensiva y los dos que se terminan yendo son los de la ofensiva se van Mike Williams se va Keenan Allen dos jugadores históricos que han rendido muchísimo que le han dado muchas alegrías pero que también han tenido muchas lesiones y que también se entiende un poco que se terminen esos ciclos pero la realidad es que dejan un agujero bastante importante en esa posición en la posición de wide receiver y ahora vamos a analizar un poquito más el plantel pero bueno otros jugadores que también importantes que se van son Kenneth Murray Eric Hendricks Corey Linsley el centro que se retira y no llega gran talento para reemplazar todo eso también todo esto tiene que ver con lo mismo que decíamos antes no tenían espacio en el tope salarial con lo cual tampoco podían hacer movidas rutilantes y prácticamente no gastaron en el jugador que más gastaron una cuestión bastante curiosa que yo la verdad que todavía no termino de entender bien es en Will Disley el Tyrant que viene de los Seahawks le pagan 14 palos por 3 años tampoco es una locura pero la verdad que es un poco raro para un tipo que en cuanto a yardas su mejor año fue en el 2022 y ya hace 6 años que está en la liga y tuvo 300 yardas en ese año va a bloquear Ray va a bloquear Will Disley va a bloquear ahí va un poco todo esto que voy que voy contando un poco va a punta a eso porque después otros jugadores que traen son dos running backs J.K. Dobbins y Gus Edwards y también traen otro Tyrant que no es un Tyrant especialmente bloqueador pero que también lo hace muy bien que es Hayden Hurst entonces todo este condimento sumado al condimento más importante de todos que todavía no lo mencioné pero que es la movida de la pretemporada es la contratación de Jim Harbour un head coach que es un tipo que si uno lo tiene que definir es un tipo ganador es un tipo que donde estuvo obtuvo resultados después uno puede hablar mucho de la forma de jugar de su estilo te puede gustar más te puede gustar menos pero es un tipo que cuando estuvo en la NFL estuvo a un paso de ganar un Super Bowl de hecho llegó a una final con San Francisco que la perdió curiosamente con su hermano aunque en ese momento estaba dirigiendo los Ravens después se fue al fútbol colegial donde también le fue muy bien donde siempre fue protagonista cosa que no es sencillo y fue finalmente campeón el año pasado con Michigan campeón nacional y llega a la NFL ya con todos esos vuelve en realidad a la NFL con todos esos palmares pero de repente trae cambios muy radicales a un equipo porque a todas esas movidas que como bien mencionaba Sale apuntan al estilo de juego que quiere llevar sacarse encima por eye wide receivers y traer jugadores que son de un estilo corredor y aparte de un estilo corredor del choque no son un estilo corredor no son running backs receptores como era por ejemplo Ekeler y a todo eso se le suman dos otros dos datos muy importantes uno es el coordinador ofensivo Greg Roman los que siguen la NFL saben perfectamente que su último trabajo fue también justamente con el hermano de Jim con John en los Ravens donde fue el coordinador ofensivo tantos años del equipo comandado por Lamar Jackson donde claramente había un estilo de juego y ese estilo de juego era correr el valor con en general con sets de dos tight ends que siempre eran buenos bloqueadores pero claro en esa ofensiva tenía una característica muy particular que era como era su quarterback era un quarterback corredor Lamar Jackson yo no me puedo imaginar que a Justin Herbert le vayan a pedir eso pero antes de meterme en esta cuestión de Justin Herbert y lo que le van a pedir o no le van a pedir el otro gran elemento que tenemos que mencionar es la elección que hicieron con su primera ronda que no es para nada menor porque ese tan mal récord les dio la posibilidad a los Chargers de seleccionar muy alto de hecho tenían la posición número 5 lo que también es algo que me parece que era una muy interesante oportunidad porque un equipo que habitualmente consideramos como un buen equipo un equipo que podemos considerar con un plantel para ser candidato a ganar el Super Bowl tener el pick número 5 no es nada habitual y en ese pick número 5 tenían todas las opciones abiertas tenían la opción por ejemplo de elegir a Malik Nevers tenían la opción de elegir a Romo Dunce tenían la opción de elegir a Brock Bowers estoy mencionando todas armas muy importantes y ofensivas y talentos generacionales no es que tenían la posibilidad de elegir el mejor wide receiver o el mejor Tyrant sí la tenían o el segundo en el caso del wide receiver porque ya habían seleccionado el primero los Cardinals pero de todas maneras estábamos hablando de tipos que realmente pueden hacer una diferencia de su posición y uno dice tenés a Justin Herbert dale armas y la decisión que tomaron fue ir por el otro lado completamente opuesto ir por una línea ofensiva es decir redoblan o retriplan o recuadruplan la apuesta por el estilo de juego que le gusta a Jim Harbour que es el juego terrestre entonces seleccionan a Joe Walt ¿no? con el pick número 1 sí después llega el wide receiver en un pick que me gustó muchísimo un jugador que yo lo había mencionado antes del draft como uno de mis jugadores fetiches que se venían para esta temporada Ladd McConkie el wide receiver de Georgia un tipo que quizás no había tenido tanto volumen de juego justamente por ser compañero de Brock Bowers donde quizás no era el foco de esa ofensiva pero así todo creo que demostró que es un jugador de muchísima calidad manos seguras velocidad rapidez todo ahora yo me pongo a mirar un poco las armas que le dejan a Justin Herbert ¿no? y uno dice está bien por un lado podemos decir Justin Herbert ha demostrado que incluso sin gran talento a su alrededor el tipo puede hacer funcionar a sus wide receivers es verdad ha hecho jugar muy bien a jugadores por los que uno no daba un mango así todo me parece que estás un poco desperdiciando a un wide receiver de esa categoría sin darle estrellas o sin darle buenos jugadores el cuerpo de wide receiver hoy los tres titulares son Ladd McConkie Joshua Palmer y Quentin Johnson un jugador por el que apostaron el año pasado en la primera ronda y que fue quizás de los peores jugadores de primera ronda del año pasado o sea que tendría que pegar un salto muy grande después tampoco es que tenés gran talento por ejemplo en la posición de Tyrell donde uno dice bueno hay equipos como por ejemplo o lo que le pasaba a Greg Roman sin ir más lejos en los Ravens donde decís bueno muchos años la mano tuvo gran talento en su cuerpo de wide receivers pero tenía Mark Andrews que era prácticamente un wide receiver 1 además de que obviamente la ofensiva se basaba en el juego terrestre y la capacidad de la Mark Jackson de hacer daño por el suelo con lo cual a mí la verdad es que no me deja para nada una buena sensación lo que hicieron los Chargers en cuanto a movidas y cuál es la apuesta para el año que viene ahora dicho todo esto perdón la aventura de ellos fue quizás una que por ahí digo más allá de las armas ofensivas que está claro pero quizás ellos vieron como el gran problema del equipo la protección que tenía que tiene Justin Herbert y después también en el aspecto sin tener la bocha ¿no? en el aspecto defensivo sí o sea te lo tomo en cuanto a que digamos no critico la elección de Shawalt porque Shawalt es un jugador muy talentoso es un jugador prototípico es un jugador que puede ser un tackle titular por muchos años va a ser seguramente tackle derecho porque van a tener posiblemente el mejor jugo de tackle de la liga de los mejores sí de los mejores por eso no es para criticar esa selección porque la verdad que ahí es como que bueno tanto si hubiese elegido a uno de los wide receivers tops como Shawalt me parece que tenés argumentos para decir que está correcto y no lo voy a criticar en ese sentido si me decís que hubiese hecho yo yo hubiese ido por otro lado yo hubiese elegido a uno de los wide receivers porque me parece que si son de la calidad realmente que nos estamos imaginando que dicen los expertos y todos estamos hablando de tipos que pueden ser top 10 wide receivers en la liga y me parece que darle a Justin Herbert uno de esos tipos que no es fácil de conseguir para decirle bueno mira este es tu aliado no para un año o dos años para seis años siete años quizás no es menor me parece que son las duplas que pueden ganar campeonatos y un tackle hoy que también es fundamental en el equipo creo que es reemplazable además estás hablando del tackle derecho porque ya tienen un gran tackle izquierdo entonces me parece que si uno dice qué es lo que va a ser más desequilibrante a largo mediano y largo plazo yo me quedo con el wide receiver ahora la selección para mí no tiene tanto que ver con eso sino que tiene que ver con el estilo de juego que quiere hacer hardbox con ese equipo aguerrido con ese equipo corredor que las team por otro lado no se queda creo yo en una cuestión de lo que quiere hacer hardbox porque le gusta digamos perdón para terminar el llamar chase de yo burro creo que era para draftearle a ese jugador yo creo que no lo hicieron por todo lo que estás diciendo pero voy a defender con más acervo porque no lo hicieron para mí a lo que está apuntando Jim Harbaugh es a hacer de Justin Herbert un Tom Brady y me parece perfecto es un tipo que tiene las condiciones y las herramientas y la inteligencia para hacer un Tom Brady es decir che te voy a poner un juego terrestre de la hostia no te voy a pedir que ganes los partidos cuando hay que ganarlos los podés ganar y jugá con unos wide receivers los haces jugar vos los podés hacer jugar no necesitas figuras te pongo wide receivers sacados de Walmart y los haces jugar a Josh Palmer lo hizo jugar y lo va a hacer wide receiver 1 este año va a ser un buen wide receiver 1 Josh Palmer a Lance McConkey le va a sacar el jugo lo va a hacer andar porque el objetivo no va a ser que Herbert vuelva a tener una temporada de 4500 yardas ni mucho menos ni por casualidad Herbert va a tener una buena puntada que tenga una temporada de 3400 yardas que tiene poco que funcione mucho juego terrestre y con el tiempo le vas dando más armas no hacía falta hoy pero vos este año ya tenés un equipo competitivo porque el juego terrestre va a ser brutal porque la línea ofensiva va a ser una bomba atómica de cuerpos gigantes que te van a empujar porque trajiste un dúo de running back que ya está aprobado que es bueno porque Gase Edwards y J.K. Dobbins en los Rebels ya probaron que son buenos hay que darte malesiones sobre todo con J.K. Dobbins que ya tuvo varias pero me parece que está muy, 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 muy bien muy sólido el planteo y es un planteo mucho más largoplacista de lo que pensás para mí están construyendo una nueva o sea es convertir a Justin Herbert en un Tom Brady para mí ese objetivo es ese es decir amigo tenés todo el talento del mundo no queremos que ganes vos no hace falta que ganes vos que es todo lo que le estuvieron haciendo hasta ahora a Justin Herbert en los Chargers y todo lo que le hicieron a Filipe Rivers en su carrera Quizás, Colo por ahí no sé por ahí querían lo hemos visto esto en draft de años anteriores ¿no? por ahí si tenían la oportunidad a agarrar a Marvin Harnison preferían a ese jugador y si no querían ir por otro lado ya lo hemos visto varias veces a eso ¿no? Yo creo que yo creo que ellos hubiesen ido por línea ofensiva sea cual fuese la situación y que si tenían el pick número 4 y alguien quería a Marvin Harrison hubiesen traído para atrás contentos y se podían asegurar a Joe Wall que creo que era el jugador que querían desde el primer momento porque si querían un Marvin Harrison Jr. podían draftear un Malick Neighbors y la realidad es que hoy no sabes quién va a ser mejor no sabes no sabes nunca sabes quién va a ser mejor antes de un draft nunca vas a saber quién va a ser mejor antes de un draft ni si el primer pick ni el 260 pero de Marvin Harrison Jr. se estaba hablando de una calidad superior a la de Odunce o la de Neighbors después te podés poner fines y no eran muy similares pero de Marvin Harrison Jr. estaba hablando que era el mejor jugador del draft ni siquiera el mejor jugador de los receivers a priori pero digamos todos dentro de un tier son tres wide receivers uno que van a ser grandes protagonistas de la liga por muchos años entonces a lo que voy es él decidió más por posición que por nombre me parece y por estilo de juego y todo lo que decís Ale te lo tomo yo no me imagino a un equipo de Harvard siendo malo no me lo puedo imaginar me lo van a tener que mostrar porque yo no me lo puedo imaginar y creo que de la forma que él lo está pensando va a ser una forma que le va a ir bien yo lo que creo y ahí es donde quizás no me gusta y es finito lo que estamos hablando igual de vuelta no digo que está mal la decisión solamente digo que yo en su lugar con toda humildad hubiese hecho otra cosa me parece que cuando estés jugando contra los Chiefs y estés perdiendo por cinco puntos en los playoffs faltando dos minutos y no tengas quien te agarre un pase cuando lo necesitas ahí es donde vas a decir che me falta el wide receiver uno eso es la sensación que tengo y lo estén triple marcando al Atma Conkey porque es el único que agarra pases eso es la sensación que tengo y puedo estar equivocado pero de todas maneras coincido en que confío en Jim Harvard y creo que quizás va a desaprovechar a Herbert porque yo creo que con todo el respeto del mundo o sea Tom Brady es el GOAT no quiero discutir eso pero a nivel talento creo que Herbert es más talentoso que Tom Brady a nivel talento no tiene liderazgo no tiene la mentalidad no tiene un montón de otros elementos me gusta que hayas decidido dar una declaración lo suficientemente picante como para que sea el recorte que subimos después a las redes sociales porque me parece sumamente polémico lo que acabas de decir bueno eso lo podemos discutir pero estamos hablando de talento puro hay muchos jugadores que me parecen mejores que Brady en talento puro obviamente Aaron Rodgers me parece mucho mejor que Brady en talento puro pero no tiene la cabeza no tiene la mentalidad ganadora no tiene el liderazgo que tenía Aaron Rodgers Tom Brady y por eso digamos pero Herbert si lo tiene boludo yo creo que para mí si para mí bueno no me lo demostró Ale a ver yo todavía no le vi ese fuego a Justin Herbert no le vi ese decir no me importa nada me pongo el equipo se lo vi por momentos para mí no se lo viste porque es un tipo que esquiva la cámara es un tipo de que no tenemos mucho muy flashy te lo pongo en otros términos yo sé que no fue culpa de Herbert yo sé que no fue culpa de Herbert pero a Tom Brady no me hablé de ese partido a Tom Brady perdón no puedo no mencionarlo fue el único partido de Justin Herbert en Playoff Ale en todos los años que lleva la liga jugó un solo partido y se lo dieron vuelta de manera incomprensible contra Trevor Lawrence yo sé que no es culpa de Tom Brady de de Tom Brady seguro que no yo sé que no es culpa no es culpa de Justin Herbert o sea podemos encontrar muchos más culpables para ese partido a Tom Brady no le hubiese pasado no le hubiese pasado de ninguna manera le hubiese pasado algunas en su carrera qué sé yo boludo sí algunas en su carrera no en su primer partido de Playoff y en su único partido en cinco años pero a Tom Brady nunca le pedían que se responsabilice él si Tom Brady clavaba 28 puntos de ventaja no le iba a corresponder a él si ir ganando el partido ¿entendés? nunca jamás Bill Belichick Bill Belichick no iba a permitir que le remonte 28 puntos abajo ¿entendés? no es culpa o sea no fue culpables ojalá que sea jugador si tiene ese liderazgo va a ganar campeonatos si lo tiene porque el talento yo creo que con Jim Harbaugh va a ganar por lo menos un campeonato Justin Herbert estoy bastante convencido puede ser puede ser yo no creo no va a ser este año con este plantel necesitan tienen que darle armas no digo que es este año ni en pedo que es este año no estoy de acuerdo hay que ver las lesiones también porque la realidad es que estuvo muy golpeado en las temporadas anteriores si pero mucha lesión chica no tuvo nada grave no tuvo ninguna Mike Williams tuvo varios partidos en varios momentos pero habla de Herbert si pero mucho viste un dedito que me golpeó un hombro mucho ese tipo de lesión que en realidad no son boluda porque juega con dos dedos quebrados yo con dos dedos quebrados lloro desde el piso pero bueno se entiende el punto pero ninguna lesión que le vaya creo yo por ahora no es el tipo de jugador que se come lesiones que le pueden afectar a la carrera como Anthony Richardson o Tua boludo que estuvieron al borde de la muerte es un pibe que se come lesiones más de roce me parece y porque se la banca bastante lo amo en definitiva la contratación más importante es la del head coach para este año pero sin duda absolutamente esa es la gran apuesta y lo celebro también porque los Chargers son una franquicia que nunca se animaban a hacer este tipo de movidas este tipo de movidas que realmente sacuden a la liga y se llevaron creo que al tipo por lo menos en cuanto a cuestiones que he hecho al más codiciado de esta pretemporada así que y de varias teorías sí porque se viene esperando que vuelva la NFL y se viene rumoreando ya hace varios años claro porque lo más parecido que pudiste tener en el último tiempo fue lo de Urban Meyer pero Urban Meyer no tenía experiencia en NFL y como pudimos comprobar poco tiempo después definitivamente no era un buen lugar para ir a la NFL no les entraba muy bien así que este no es el caso este ya está aprobado quizás quizás no uno que venga de college pero quizás John Payton también un poco estuvo en esa categoría en su momento y no es un palo contra los broncos sí 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 puede ser yo creo tuvieron una primera ronda de hecho por John Payton yo creo que excita excita más la idea de Harbo que la de Payton pero sí sí puede ser Payton todavía queda la duda si no fue unidimensional esa duda existe si no fue los Saints Brutus y después no hay mucho más en el tanque hay que ver yo creo que no espero que no si no sabemos cómo terminar esto ¿cómo sale? bien dicho todo esto el récord de las simulaciones que me sorprendió tengo que decir que me sorprendió a mí mismo el récord que salió en las simulaciones no me lo esperaba esperaba otra cosa pero el récord que terminó saliendo fue de 11 victorias y 6 derrotas a playoff a playoff rico vamos a ver qué pasa a playoff qué lindo sería ¿no? para hacerme hacerme el resumen por favor de cómo nos quedaron las posiciones en la AFC Oeste bien interesante división donde quedan los Chiefs primeros 12-5 los Ángeles Chargers segundos 11-6 tercero Las Vegas Raiders con 6-11 bueno buen episodio muy bueno muy bueno lo terminamos por hoy posiblemente con el primer pick del draft vamos los Denver Broccos no te escucho no te escucho 3-14 está muy bien está muy bien bien ¿qué decían chicos? me perdí se me cortó la conexión un toque ya estábamos podríamos abrir cuando habla de los broncos con no me arrepiento de este amor de Gilda pero cortá la primera parte muy bien al editor ya tiene acá el pedido especial vamos a ver cómo mete eso en el programa qué desgracia qué hermoso muy bien qué hermoso bueno muy bien Kema terminó entonces la división algo para para comentar en general de la división algo que les haya quedado en el tintero algo que están enojados con la tecnología no a mí me sorprende ¿estás enojado con vos mismo? sí yo estoy enojado conmigo mismo sí a mí me sorprende la tranquilidad de Casas en el capítulo del día de la fecha la verdad que arrancó un andá a saber qué hizo qué se tomó antes del programa me fumé cuatro secas gordas para estar relajado porque si no le iba a pasar bastante mal ¿estabas al aire? ¿estabas al aire? pensé que se había cortado pero me sorprendió me sorprendió sobre todo yo pensé que iba a estar más peleado el centro de la división quiero decir los chiefs me imaginé que los ibas a tener despegados y los otros tres me imaginé que los ibas a tener un poquito más pegados yo también sí, yo también 8, 9, 7 salió así se dio así sinceramente no estoy de acuerdo con el récord de los broncos de verdad no me parece pero fuera de eso estoy bastante de acuerdo con todo igual yo me doy cuenta ¿sabes qué? que está bien que vos hagas simulaciones reales porque yo soy un optimista entonces como que creo que a todos los equipos les va a ir mejor de lo que la matemática permite ¿entendés? si yo te tengo que decir ahora cómo terminas todos los equipos de la liga terminan arriba de 7, 8 y como no puede no puede terminar tu correo con el ganador amigo entonces sí alguien tiene que caer es una sábana corta y en esta división no sería estúpido que sean los broncos los que se queden destapados toda la noche qué sé yo está muy bien que cómo extrañaba tus metáforas Ale cómo te extrañaba negro inteligencia artificial sos mi inteligencia artificial favorita sos mi lenguaje sos mi modelo de lenguaje avanzado favorito gracias gracias más que más que chat CPT sos una singularidad se podría decir sos una singularidad piropos para levantarse un robot ¿qué? soy binario sos verdaderamente una singularidad en fin bueno señores hasta que hemos llegado qué lindo están muy empieza Hard Knocks mañana 2 de julio y receiver dentro de dos semanas o una sí 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 el 17 creo en mitad de mes empieza el receiver mañana Hard Knocks con lo que fue supuestamente la pretemporada de los Giants desde adentro ya salieron ahí un par de clips que parece que se ve bien interesante por ahí nos mostraron lo único bueno vamos a ver es posible que sea eso sí no hay un poquito de picante interesante los entretelones de lo que fue las negociaciones con Zac Wong parecería creo que va a ser interesante por lo menos es la primera vez en este formato y eso también de por sí puede estar bueno vamos a ver cómo sale ese experimento puede ser lo más interesante puede ser lo más interesante del 2024 de los Giants seguramente hablando de cuestiones televisivas lo vi señor Collo un poco no sé si ofuscado es la palabra pero por lo menos un poco enojado con el aumento de la cuota para ver los partidos de la NFL tiene algo para quejarse estamos en Argentina amigos se va para arriba y bueno aumentó aumentó poquito aumentó poquito pero bueno sí que va a ser duele pero bueno es nuestra nuestra pasión hay cosas en las que decidimos invertir y bueno así es si te deja tranquilo negro pagamos más por los derechos para poder tenerte a vos acá que lo que pagamos para dar partidos de la NFL es más no sé si entiendes lo que te queremos decir te queremos te valoramos más que a la NFL te valoramos más que un domingo de fútbol en septiembre con el socito andando por la ventana y una birra en la mano mirá todo lo que te queremos el cap salary de falso punteo está hecho pelota estamos pasados uno no renueva el año que viene hay uno que no renueva no se va a poder bueno señores esto ha sido todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado de este lindo capítulo este episodio 103 de la AFC Oeste una de las quizás divisiones más lindas que nos entrega este lindo juego y esta esta NFL del gran Roger Godel que bueno Ale es fanático de él fan número uno siempre del lado de la gorra así que bueno y eso que me sacaste el bigote y eso que te sacaste el bigote yo pensé que te ibas a dejar el de Minju te debo decir en cualquier momento lindo desafío en cualquier momento te veo sentado con campera de cuero y bigote de Minju la buena Taylor ahí está ahí está mandale mandale la foto tuya para que te mande el agradecimiento me copió la verdad que sí me copió confirmado fantástico bueno señores y señores recuerden que nos pueden seguir en arroba falso puteo en instagram escucharnos por iVox Spotify Apple Podcast y también vernos en youtube a través del canal de No Huddle ponga sabés que lo vi el otro día quiero felicitar la Ferapa porque cuando le dije que me ponga el tiki tiki lo puso ahí abajo así que campanita subscribe vamos arriba un saludo grande a Ferapa que nos aguanta se tiene que morfar y escuchar toda esta situación seguramente me lo imagino haciéndolo comiendo algo a las doce y media de la noche mientras lo hace así que un saludo grande para ellos también para todos No Huddle y obviamente para ustedes dos queridos Ale Casas Darío El Colo Spanier placer nuevamente estar aquí y obviamente un saludo muy grande para toda la audiencia todos los que nos escuchan todos los que nos conocen señores esto fue FALSO PUNTEO FALSO PUNTEO FALSO PUNTEO FALSO PUNTEO FALSO PUNTEO FALSO PUNTEO